Entró el equilibrio entre cultura y humor. A veces lo hace como un servicio a la comunidad. Con un dialecto más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers. Con él aprendo mucho. Los Mina es suyo y él es del mundo. Patrimonio cultural de El Mañanero. Abre tus oídos a la cultura del sense. Él nos está mostrando el futuro. ¿Sabes, caballero? Ariel Santana. Bien, muchachos. Hoy vamos a hablar de un concepto que se ha manejado mucho en los últimos años. Principalmente en el tema de la música, en el tema del arte, de las celebridades. Que es el concepto de apropiación cultural. ¿Cómo? Apropiación. Apropiación. Apropiación cultural es cuando acusan a una persona de robarse elementos de una cultura que no le pertenece. Oh, wow. O sea, de cosas que no son propias de tu cultura, pero tú las tomas y las adoptas. Ok. Sí. Entonces, vamos a explicar los casos más comunes de apropiación cultural del dominicano. Bueno, porque nosotros somos expertos. No hemos robado medio país. Tenemos más. De apropiación cultural, por ejemplo, cuando el dominicano toca en un mariachi. ¿Qué es eso? Yo vi uno que cantaba. Se acabó la pestaña. Y le robaste el acento. Sí, sí. Dígale. Eso quedó bien chido, güey. Era una para cantar lo que te tocaba. Era una para cantar. ¿Cómo sintieron la parranda? Sí. Y al final, saliendo del local. Oye, güey. Vamos a Villa Bella. Me das un empujoncito. Vamos a tomarnos. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a tomarnos unas chelas. No, no. Incluso hasta ciertos gestos toman. No, con la guitarra de aquí haciendo. Ay, ay. Es un rubriquido. Es un rubriquido. Es un rubriquido. Es todo, es todo lo que lo quieren. Y digan cosas que no van. A rellenar con la cultura. Un pedazo de arepa. Dice, nadie tiene chile. ¿Quién tiene poco de chile? Otro gran caso de apropiación cultural es el profesor de inglés dominicano. ¿Cómo? Él te cambia el nombre, dime. Sí. Ya Ramón, es Raymond. Oh, wow. Sí, gracias. Charlie. José, Joseph. Joseph. Teodoro. O Jason. No olvidan palabras y que en el español. I'm. I'm. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Pero él no tiene ni visa. Pero I'm sorry. ¿Perdón? ¿Las hago la tarea? O usted me viene a explicar. Whatever, whatever. Whatever, whatever. Exacto. The homework. The homework. Y se le mete el espíritu de la frase. ¿Cuál? How say punk? How say punk? How say punk? Hay un profesor de inglés que alguien, todos los cursos llegaban, mi nombre es Jesus. Oh, wow. Y alguien, un familiar del Fualet Instituto le decía, ¡Oh! ¡Oh! Y él lo quiere. Y él lo estaba negando el familiar. Pero él no acepta que le digan, profesor, eres teacher. Teacher. Porque el profesor de inglés ahí en Chile es teacher. Yo me acuerdo de mi teacher, Harley. Hay algunos que son exigentes. Llega un profesor de inglés una vez al curso mío y dice, aquí para ir al baño, hay que pedirlo en inglés. Oh, wow. Y el mundo, me he go to the bathroom? Me he go to the bathroom? Y le pregunto un tipo, profesor. ¿Qué es lo que tú le quieres decir? Eso. El profesor, pero el tipo de inglés dice, es que yo estoy estudiando mudo. Ya estoy de modo en inglés. Otro gran caso de apropiación cultural es el profesor de taekwondo del barrio. Oh, wow. Sensei. Exactamente. Ya el es en sector. Entonces, todo el mundo le dice, Ramón Karate. Él puede ser judo. Sí, sí, sí. Siempre tiene el kimono cultivo. No hay forma. Él hablando el primer día que se lo puso. Entonces, tú no sabes si él es cinturón más grande. Pero entonces, él se pone a hacer kata solo en el parque. Como que él es el maestro Miyagi. Y él le pone el audio. Y tú vas a su casa. A mí me dolía que yo veía una película de karate, ¿verdad? Y yo oía los golpes con el sonido. Y yo veía que no me sonaba cuando yo le decía. No, no, no. No, no, no. Tiene que poner el audio. Si te ponen lo mismo, lo más que te puede sonar. Lo bueno. Sí, sí. Lo chulo el caso es que tú vas a la casa del karateka y tú encuentras la esposa da al diablo con la cortina de par en par. ¿Por qué se asignan el día de la cintura y le amaran a la cortina por el medio? ¡Hablo! El hombre empieza a trabajar. Pero es que el dominicano... Y eso, bien. Muchas gracias. Perdido. Porque tienen que practicar de calcio. De calcio. No digan ese pavimento. Él va a la talvia de la cancha. Exactamente. Va al multihoto. Y entonces, los estudiantes de los discípulos le adjudican superpoderes. Él está tranquilo. Él dice, está concentrado, maestro. No, es lo que te ha preocupado. Uno puede pagar la casa. Estreo de los estudiantes no lo han pagado. Él no molesta en el maestro. El maestro está presentando. Él es malo para el alquimélico. Y en medio de la práctica, la cata, ¡guau! Todos al suelo. Esto no iba a la cata. Tienen cinco minutos. Y un niño se desespera, maestro. Y dice, espérate, espérate, no hable. Hay un motorista que lo está buscando. Hay un niño. Y es lo que está evadiendo. Y siempre practica, si no hay local propio, es una construcción. Es una segunda plaza. Se queda callar. A medio termino. Y la desilusión de los discípulos cuando el maestro se la va a trompar con una gente de verdad. Y le dan, le dan, le dan, no salsean. Pero, ¿y él? Chorrió, chirri. Entonces, lo que jodica es que lo salsearon. Porque es que aquel no tiene disciplina. Exacto. Oye, eres mi hijo. Es ordenado. Es ordenado. Es ordenado. Oye. Él no tiene disciplina peleando. Y se justifica saliendo él con los estudiantes de la conducción. Él hace una tabana. Y el tipo se va, lo insulta y se va. Y luego los misioneros se quedan. Maestro, recuerden, lo primero que le he enseñado, la paz. No, no la violencia. Parte de esto es la disciplina. Y tú no escuchas el destacamento medio de la que me llevas. Otro caso donde el dominicano se excede en la apropiación cultural es cuando el dominicano hace yoga. Los cursos de yoga vienen con todo esos collares incluidos. Porque él tiene tres días practicando yoga. Sí, sí, sí. Y él se compra unos pantalones y una base de collares. Una base, así deja crecer, pero deja desordenado el cabello. Sí, los pantalones grandes. Y yo no sé por qué ya no quieren trabajar. ¿Por qué tiene que ver yoga? Ah, sí, porque ya. El yoga te coge el día entero. Exacto. Entonces, no es un momento. No, yo entran que el yoga es una pasividad. Que todo es molesta. No, 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 no. Eso de 8 a 5. Ay, no, eso me encontraba la paz. Mejor, bajarte a trabajar. Sí. Y el último caso de apropiación cultural extrema era el merenguero de los 80. ¿Cómo? Sí, porque el maestro de orqueta llegaba con un arreglo de chiquetete. Y de ahí para adelante el merenguero era el español. Sí. Es verdad. Alza Pedro no había forma. Eso estaría en el país. ¡Mucho lado! ¡Mucho lado! Elza Pedro era flamenco. Es que elza Pedro llegó una época que él cantaba así y decía. Y se iba para coger aire y volvió. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿De dónde se le pegó eso? A la marenguera era el paño. No, ninguno había tocado el paño. Entonces, ¡ole! Ellos fueron al nuevo paño y volvieron con una purería. ¿De dónde? Sí. Un pañuelo, un jimbalo. Sí, sí. Sí, gitano. ¡Gitano! Y una espleta. ¡Gitano! ¡Gitano! Unas medallas pañuelas. Y entonces tú ve al pobre tamborero también con sus pañuelos. ¡Qué mojita! ¡Eres líder! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A este le escogió que se estaba pegando. Era con lo que le cogía al del orquesto. Y la mamá buscando ese pañuelo. ¿Y dónde fue el que tenía el pañuelo? Llegó el pañuelo. Tony Seval era los gitaros. Entonces, el coche rivalga era el nazareno. El nazareno. Pero se metían de árabe. ¡Gitano! 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 ¡Gitano, caballero!